Música 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 de pie de azul, la van del medio, rechazó, déjalo, pero el juez de línea acabó, eso, no desautoriza el ámbito, May del medio, va a ganar. 45 y medio, la pelota la va consiguiendo, la va a ganar, 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 la va a ganar, va a ganar, va a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!